¿De dónde sale el contrapunto? El contrapunto se remonta a mediados del año 2011 cuando un integrante de la comisión directiva de una institución taquera en el marco de la organización de una milonga de fin de año propone una idea innovadora ¿Por qué no hacemos un contrapunto? La mirada de todos fue expectante y la reacción, una línea ¿Qué es un contrapunto? Pero la idea en la mente de quien la propuso era más que clara y transparente Un contrapunto, dos orquestas enfrentadas dialogando a través de su arte, de su dulce Lo novedoso de su idea dejó a todos con una gran incertidumbre y con la sensación de estar frente a un loco un loco milonguero Pero ante lo novedoso nadie pudo resistirse y la idea se llevó a cabo Nuestro loco milonguero se encontró en un café de Buenos Aires con el director de la orquesta, los Reyes del Tango y le propuso su idea La respuesta del director, sorpresa, entusiasmo Por primera vez en sus 40 años de dedicación a la música haría un espectáculo de tama en mi cuya originalidad Y así fue, como el 29 de octubre de 2011 en el Club Capital Chica de los Hormos se vio por primera vez un diálogo orquestal Los Reyes del Tango y la orquesta del maestro Roberto Siri llevaron a cabo el primer contrapunto deleitando todo lo que se encontraba presente Es por esto que hace 3 años en el festival de la planta Baila Tango podemos disfrutar del maravilloso diálogo entre dos objetos El contrapunto nació en la planta y recorrió todo Buenos Aires Pero no solo eso atravesó fronteras provinciales e internacionales El contrapunto recorrió el mundo Por eso, hoy le queremos agradecer a este loco milonguero que con su idea innovadora nos dio la posibilidad de disfrutar un poco más la música Gracias, Alberto Suberlín ¡Aplausos! 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 Gracias.